Bueno, ahorita estamos a unas cuantas horas de despegar, ya se empieza a despedir la gente. Quita la maita que se empieza a despedir ya. Miren los ojos. Es que ya nos vamos a ir. Sí, ya nos vamos a ir. ¿Quieres eso? Sí. Vamos a estar yendo. 6 y media. Ahí con las niñas. 6 y media. Se va más comercial con los asientos. Bueno, ya me veo la. Se me cuidan mucho. Pero verlo pronto. Quiero ver cuando vienen. A ver qué onda. Vamos a ver cuando salen de vacaciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno señoras, ahorita ya vamos. A esperar el vuelo, si nos acabaron las vacaciones, ahorita vamos a ver qué onda, primero ya se da un buen viaje y todo nos hacía más con bien, seguimos, ve, viene como está el aeropuerto ahorita, no, como está el aeropuerto ahorita. No, 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 aquí sale, si, hay una combinación, ve la vuelta. 15 de siglo, uy, esto está bien, miren qué bonito, pues se olvido de las artesanías. Ah, chavalis, chavalis. Este es el movimiento en la mañana de un domingo, señores, en el aeropuerto. No, 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 no. No, 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 no Señores, hoy sí estamos ya despegando de 17 días de estar aquí. Yo disfruto eso. 17 días de estar acá en El Salvador con nuestra familia. Disfrutamos como me dice mi esposo hoy. Hoy en esta vez ha salido y ha conocido más lugares que cuando venía a visitar a mí. Gracias a Dios y gracias a todas las personas. A mi hermano Héctor en especial que anduvo ahí. A Gerson. Para arriba y para abajo, a Gerson, el padre de mi hijo. Que muy generosamente me prestó su camioneta, lastimosamente pues se la arruinamos. De verdad, pero es porque ella traía un antecedente a esa camioneta. A mis tíos, a mi mamá que no quedó en su casa, que estuvo consintiendo ahí a mi esposo. A mis tías. Casi no mucho pude compartir con ella, pero lo que compartí pues me lo llevo siempre aquí. A mi hermano Juan, pude conocer a Susana Belén. Pero para disimularle han puesto a Ana Belén para que no hayan celos. Los quiero mucho. A Estela, a mi cuñada. A mi niña que la dejo. Me parta el alma dejarla. Pero ojalá, primero Dios, algún día pueda ser diferente y ella pueda compartir un poco más con nosotros. La amo, Camila, te amo, lo sabes, sabes que te extraño, sabes que puedes contar conmigo en todo momento. Al gordo, que no cambies de gordo. Esperamos pues volver pronto, primero Dios. Mi tía Longa, mi tío Eva, las pláticas con el tío Julio. ¿Qué es? Mi tía Chepita. A todos, a todos, a todos. Sabes que los amo, los llevo en mi corazón. Allá me hacen una gran falta. Y el primero día pues, nos veamos pronto a mi amigo Pablito. A veces, una tramposa el día de ayer que no, no, siempre me dice ya voy a regresar y nunca regresa a despedirse de nosotros. Y le entiendo a mis vecinos, personas que de una u otra manera han contribuido en mi vida, aunque no lo crean. A todos, a todos, a todos, a todos en especial crean un gran cariño, un gran amor. Y primero Dios, tenemos que trabajar para poder regresar pronto. A Gustavo también, que lo he encontrado, a Gustavo también, el hermano de Dayana, que lo encontramos y estoy muy ahí platicando. A Mar, a Mar, a mi primo Miguel, es dentista, señores. Busca en el edificio de la farmacia La Paz y Perdió. Vamos a ponerla en dirección. De parte de nosotros, excelentes trabajos garantizados. ¿Qué por la semana que viene a prepararse para el despedir? Tenemos planes de pago. Mira Lola, que me consintió con mi sopa de pata, los patis con pollo que me hizo mi prima Katy. El queiquito olido que me tenía. ¿Qué? Las quesadillas, Katy, que me regalaste. Te vamos a contar la historia más adelante, que todos me querían tomar esas quesadillas. Porque se imaginaban que eran unas quesadillas tan grandes. En fin, a todos, a todos, a todos, nos llevamos aquí en el corazón. Vamos a ver el despegue ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!